Vamos a estar hablando de un tema que normalmente confunde a muchas personas. Hay personas que me dicen, Neymar, sí, yo quiero invertir en los Estados Unidos, pero no sé cuál es el mejor tipo de propiedad para mí, no sé cuáles son las propiedades que se consiguen en Miami, que se consiguen en Orlando, cuáles son las más rentables. Entonces, vamos a estar hablando de ese tema el día de hoy. Voy a empezar aquí a compartir la presentación que les tenemos preparada para ustedes. Y, por supuesto, si ustedes, como les comento, si tienen alguna pregunta durante la presentación, pues, por supuesto, lo colocan en el botón que les comento que está la Q y la A. Les hago énfasis en eso porque a veces las personas me dicen, Neymar, es que no sabía dónde podía conseguir ese botón. Entonces, sale una Q y una A. Entonces, vamos a estar hablando de, vamos a darle ya inicio a esto para ser respetuosos con el tiempo de todos. Como ustedes ya saben, hay diferentes espacios de webinar. Yo le he hablado, lo he titulado, ¿Cómo hacer inversiones en el sur de Florida? Todos mis webinars se llaman de la misma manera porque es todo un enganche, ¿no? Son ciertos puntos que ustedes necesitan para hacer una inversión exitosa acá en los Estados Unidos. Necesitan de diferente información. Y siempre les recomiendo que ustedes, al momento de tener todo el conocimiento, ya ustedes tendrían la capacidad para tomar decisiones informadas. ¿Qué es lo más importante? Recuerden que ustedes están haciendo, pues, por supuesto, una inversión sumamente importante. La mayoría de ustedes están haciendo su primera inversión en los Estados Unidos. Son muchas cosas que son nuevas para ustedes. Pero lo importante es que no lo hagan solo. Lo importante es que lo hagan con un equipo que los acompañe en cada uno de los procesos. Y, por supuesto, que les indica a ustedes cuáles son los pasos a seguir. Y para eso están diseñados estos espacios de webinar, de espacios informativos para que ustedes tengan realmente toda la información a la mano. Pero no lo dejen ahí solamente. Hay que preguntar. Hay que muchas cosas que se tocan acá. Pues, por supuesto, no se tocan a profundidad. Y eso se logra ya por una cita, pues, sumamente ya personalizada en donde hablamos de todos esos temas. ¿Ok? Para las personas que no me conocen, mi nombre es Neymar Carrero. Yo soy asesora inmobiliaria y trabajo de todo lo que es el mercado de Florida. O sea, mejor dicho, tengo mi licencia para el estado de Florida. La licencia que me permite vender bienes raíces, vender propiedades. Acá es una rama en donde cada persona tiene que tener su licencia. Tenemos que pasar, pues, ciertos exámenes. No es como en nuestros estados de Latinoamérica, ¿no? En todos nuestros países, perdón, de Latinoamérica. Entonces, pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors, a la Asociación Nacional de Corredores Inmobiliarios de todos los Estados Unidos. Y también a la Asociación de Realtors de Miami, que es la ciudad en donde vivo. Sin embargo, trabajo en los dos mercados. Trabajo en el mercado de Miami y trabajo en el mercado de Orlando. Hay muchas personas que, por ciertas cosas, por preferencias, prefieren Orlando y otras personas que prefieren Miami. Sé que los ayudamos en los dos mercados. Soy o trabajo bajo lo que es la compañía de EXP Realty. La compañía de EXP es una compañía que está a nivel global, está en diferentes países. Y, por supuesto, es la compañía más grande de todos los Estados Unidos. Así que es una compañía bien, bien importante que nos respalda. Soy autora del libro. El libro se llama ¿Cómo hacer inversiones mobiliarias en el sur de Florida? Es este que está aquí. Ustedes lo pueden conseguir en Amazon. En Amazon está de forma digital y de forma física. Así que si ustedes, de repente, tienen un poco de dificultad en obtener la forma física, pues les aconsejo, entonces, que lo puedan hacer también de forma digital. Pero ahorita les voy a colocar el QR, por si acaso están interesados en el libro. Y les cuento un poquito más los detalles. Me especializo en lo que es ayudar a clientes extranjeros. Aquí, como agentes mobiliarios, tenemos un montón de opciones. Nos podemos ir en el área residencial, pues, obviamente comercial, la parte local, la parte extranjera. Entonces, he decidido, junto con mi equipo, enfocarnos únicamente en lo que son clientes extranjeros. Nosotros realmente somos especialistas en poderlos ayudar a ustedes en cada una de las etapas, en cada una de las fases. Porque entendemos que no es una inversión fácil desde afuera, ¿verdad? Desde el extranjero, en donde no conocen la normativa, en donde no conocen las reglas, en donde todo es nuevo para ustedes. Así que tenemos el equipo especializado para ustedes. Y tenemos, por supuesto, el financiista, el contador, el abogado, el decorador, la compañía de administración de propiedades. Tenemos todo el equipo para poderlos ayudar a ustedes en cada uno de los procesos y que ustedes cuenten con ese equipo especializado. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el método PEF. El método PEF, que fue un método que creé yo, es para poder ayudar de una forma organizada a cada uno de los clientes. Y siempre les explico esta estructura para que ustedes se visualizan, tengan como un orden, una idea de lo que pueden hacer aquí cuando van a invertir en bienes raíces. Entonces, una de las cosas es el paso número uno, que es analizar cuál es la mejor propiedad para ustedes. Eso lo hacemos en equipo. Nosotros realmente identificamos cuáles son las propiedades que están en una mejor zona, que están en una zona de valorización, que de repente ustedes pueden conseguir la mejor rentabilidad. Y, por supuesto, asesoramos en lo que es la parte de los números, aunque no somos, obviamente, asesores financieros. Les mostramos, ¿verdad?, cuál es la propiedad, la renta estimada para esa propiedad, o si la propiedad ya se está rentando, cuáles son los impuestos de la propiedad, cuáles son los gastos de esa propiedad, porque entendemos que la mayoría de ustedes compran de inversión. Aunque hay muchos que también compran como una vivienda vacacional o para vivirlos porque están pensando en moverse para acá. O sea, no es que únicamente trabajamos con el que invierte. Trabajamos con todos, pero en ese primer paso es definir esa propiedad, definir qué es lo más importante para ustedes, cuál es ese tipo de propiedad que ustedes están buscando. Pero aquí tenemos realmente infinitas opciones, aunque el día de hoy vamos a aclarar un poco cuáles son como que las rutas, ¿verdad?, a seguir. Entonces, el paso número dos es reunirnos por un contador o un abogado en donde nos va a indicar exactamente cuáles son las responsabilidades que ustedes tienen en el momento de comprar una propiedad acá, cómo ustedes pueden pagar los impuestos, cuáles son los impuestos que ustedes tienen que pagar. Entonces, por supuesto, es una reunión sumamente importante que la vamos a verte luego de que escojamos la propiedad. Y luego vamos a estar reuniéndonos con la persona que les puede dar un préstamo, les puede dar un crédito hipotecario, si ustedes pues obviamente están interesados en financiar una parte de la propiedad. Aunque en nuestros países realmente la cultura es yo quiero comprar todo en efectivo, yo no me quiero endeudar. Aquí en los Estados Unidos funciona de una manera distinta y realmente les permite a ustedes tal vez diversificar un poco el patrimonio. En vez de comprar una propiedad, pueden comprar dos apalancándose, ¿verdad?, usando créditos hipotecarios. Y es simplemente una opción que nosotros le colocamos también en el radar para que ustedes tomen las mejores decisiones. Entonces, esos son como los tres pasos que yo manejo con los clientes y que realmente les aconsejo a ustedes que también tengan como que dice esa estructura que es la base fundamental para todo. Luego, obviamente, vienen más detalles que lo vamos a trabajar con la asesoría, pero, por supuesto, este es el método realmente general. Como les comentaba, el libro de cómo hacer inversiones inmobiliarias, que fue un libro que yo escribí, que es este que está acá, lo pueden escanear en el QR que ven en su pantalla. Realmente es un libro que escribí para que ustedes tengan la información básica, información necesaria que ustedes necesitan antes de invertir acá. Así que si ustedes son de esas personas que les gusta leer, que les gusta investigar un poco antes de hacer la inversión acá, pues, por supuesto, súper recomendado. Y ya tengo personas que lo han comprado y que me han dicho, Neymar, realmente aprendí un montón con tu libro, ha sido súper fácil de leer, y esa es la idea, ¿no? Que ustedes aprendan, que lo puedan entender de una manera fácil para que, por supuesto, tomen la mejor decisión acá. Entonces, vamos a comenzar ya con el tema del día de hoy. En los tipos de propiedades, existen diferentes caminos. Los dos caminos principales que ustedes tienen que identificar antes de comprar una propiedad acá son, quiero una propiedad para renta a corto plazo, quiero una propiedad para renta a largo plazo, quiero una propiedad que ya esté construida, o quiero una propiedad que esté en planos. Son dos preguntas súper importantes que ustedes se tienen que hacer al momento de empezar a buscar una propiedad de inversión acá. Entonces, son cosas muy distintas. A veces, la mayoría de los clientes, cuando tenemos nuestras conversaciones con ellos, nos indican, pero, ¿qué tú tienes? ¿Qué tienes allá? Entonces, es uno de los puntos importantes para que ustedes no hagan esa pregunta, entender que acá en los Estados Unidos pues manejamos miles de propiedades. Por supuesto, aquí en Miami manejamos muchas propiedades y los precios varían desde 250 mil dólares hasta 50, 60 millones de dólares. Entonces, tenemos todo eso, ¿verdad? Tenemos todo eso disponible. Ahora realmente es entender ustedes qué están buscando, qué es lo primario para ustedes, qué es lo principal para ustedes, cuál es ese enfoque de inversión. Y, por supuesto, entender cuánto presupuesto ustedes están disponiendo para esta inversión. A partir de allí, empezamos a ver cuáles son los mejores caminos para buscar y para conseguir la mejor propiedad para ustedes. Entonces, los invito a que primero ustedes se hagan la pregunta, ¿quiero una propiedad que esté en planos, que esté empezándose a construir, o quiero una propiedad construida, quiero una propiedad de renta a corto plazo o de renta a largo plazo? Entonces, vamos a enfocar nuestro webinar, estos minutos, en estas cuatro cosas, en estas cuatro opciones, para que ustedes puedan entender y ustedes puedan decidir, ¿ok? Entonces, las rentas a corto plazo. Vamos a hablar de las rentas a corto plazo que ahorita están súper famosas, ¿verdad? Sin embargo, las rentas a corto plazo, pues tienes que identificar, tienes que saber si realmente es algo que te llame la atención, no simplemente dejarte llevar por lo que todo está encontrando, ¿verdad? Entonces, tienes que saber y tienes que tener una información importante. Las rentas a corto plazo, uno de los puntos más a favor es que la rentabilidad es mayor. Sin duda alguna, cuando comparamos rentas a largo plazo y rentas a corto plazo, las rentas a corto plazo tienden a dar una mayor rentabilidad o un mayor retorno. Por supuesto, entran muchos factores, o sea, no es cuestión general, pero ¿qué pasa? Si tenemos una propiedad que está bien ubicada, que tiene una buena compañía de administración, que está bien decorada, que es bonita, pues probablemente te va a dar mejores números, mejores rentabilidad que una renta a largo plazo. Entonces, ese es un punto número uno que ustedes tienen que identificar. El punto número dos es la flexibilidad de uso. Las rentas a corto plazo, muchas personas, lo asocian con plataformas como Airbnb, como rentas por noche, ¿verdad? Como ustedes lo llamen o como ustedes lo puedan entender, estas rentas, que son rentas vacacionales, te permite a ti, pues, usar tu propiedad cuando vienes de vacaciones a Miami o al mercado de Orlando y también, cuando tú no estás en la propiedad, puedes rentar la propiedad. Entonces, esto te permite tener una flexibilidad de uso. Es decir, tú puedes usar tu propiedad cada vez que vienes de vacaciones. El punto número tres es el control en los precios y la disponibilidad. ¿A qué me refiero control de precios? Es un punto en donde ustedes, junto con la compañía de administración, pues, van variando el precio por noche dependiendo de lo que esté pasando en la ciudad. En Miami es bastante, bastante variable porque dependemos de muchos eventos. Aquí puede venir la fórmula uno y se dispara el precio. El Ultra, que es un festival de música tecnológica súper importante, se dispara el precio. Tenemos eventos como el Art Basel en las primeras semanas de diciembre con un evento de arte sumamente importante a nivel mundial, se dispara el precio. Entonces, ustedes van jugando con esos precios, pero hay precios, hay temporadas en donde el precio tiene que estar muy por debajo porque la temporada es una temporada baja. Entonces, ustedes tienen que entender que las rentas a corto plazo son variables, no son fijas, y que al final del año es que ustedes van a ver cómo se comportó la propiedad. Tienes que hacer un promedio diario, o sea, de todo lo que fue el año para tú saber identificar si la propiedad te está dando buenos beneficios o no, porque varía dependiendo de las temporadas, dependiendo de los meses. Entonces, eso es importante que lo entiendas. Otro de los puntos importantes es que las rentas por noche o las rentas vacacionales depende del área, no en todas las propiedades, no en todas las áreas tú puedes hacer rentas por noche, que es una de las cosas importantes que maneja la ciudad de Miami y la ciudad de Orlando. Existen zonificaciones y en esta zona existen propiedades que se pueden rentar a corto plazo y otras propiedades que son netamente residenciales que no las puedes rentar por medio de plataformas como Airbnb. Y pues necesitas licencias, necesitas registrar tu propiedad en la ciudad porque son una parte como un negocio, impuestos distintos. Entonces, tienes que hacer esto de la mejor manera para cumplir las reglas y las regulaciones. ¿Ok? Otra de las cosas a identificar de las rentas a corto plazo, por supuesto, son los gastos de mantenimiento. Cuando tienes una propiedad de renta por noche, tú eres el responsable de pagar la luz, de pagar el agua, de pagar la basura, de pagar todos los servicios y, por supuesto, de todo lo que es la parte de amueblar la propiedad para que la persona pueda llegar a la propiedad y esté impecable, esté lista. Entonces, son varios puntos de la renta a corto plazo que deberías de entender antes de comprar una propiedad de renta a corto plazo. Entender, sumamente importante, que tienes que tener licencias y regulaciones, que tiene que estar la propiedad perfecta, trabajar con una buena compañía de administración y, por supuesto, la parte de la rentabilidad. La rentabilidad es anual, no es mensual, va a variar y, por supuesto, los meses buenos tienes que saberlos administrar para los meses no tan buenos. ¿Ok? Esta foto que está acá es de un edificio que permite las rentas a corto plazo. Las rentas a corto plazo pueden ser manejadas por ustedes mismos, pueden ser manejadas por una compañía de administración. En este caso, por ejemplo, es un edificio que va a ser manejado por el Hilton. Entonces, es un edificio en Miami, en el downtown de Miami, de rentas a corto plazo, pero vas a tener una compañía hotelera de gran renombre, reconocida a nivel mundial y, por supuesto, que sabe hacer su trabajo y lo va a administrar allí. Entonces, este tipo de propiedades son llamadas condotel, en donde ustedes son los dueños, reciben las escrituras de los apartamentos, pero hay un hotel en el edificio que se encarga de todo lo que es el manejo, el manejo de la propiedad, la publicidad y se encarga de todo. Entonces, esto en particular sería un ejemplo perfecto de un condotel, pero existen también compañías o, perdón, propiedades en donde no hay un hotel implicado y lo puedes manejar a través de otra compañía experta. Entonces, hablando ahora de las rentas a largo plazo, las rentas a largo plazo es una renta mucho más estable que las rentas a corto plazo, pero también perjudicamos un poco lo que es la rentabilidad. La rentabilidad es más baja porque, por supuesto, vas a cobrar por un inquilino que se va a quedar un año, entonces vas a cobrar por ese año, mes a mes, la misma cantidad de dinero. Entonces, no puedes comparar a que no puedes jugar con los precios, ¿verdad?, como las rentas a corto plazo ni tampoco puedes hacer uso de la propiedad porque la propiedad está rentada por una persona que vive allí. Entonces, es bien importante que ustedes identifiquen eso porque tengo personas que dicen, yo quiero la renta a largo plazo pero yo también la quiero usar. No, no la puedes usar porque tienes una persona viviendo allí. Entonces, es muchísimo más estable, tú sabes todo lo que te va a entrar todos los meses, tú sabes cuál es el ingreso que va a entrar. Entonces, esto le da un poquito más de estabilidad a ustedes, pero, como les indicaba, bajan un poquito la rentabilidad. Otra de las cosas es menos gestión, por supuesto, la compañía de administración de la propiedad te va a cobrar un poquito menos también porque es menos trabajo el mantener una sola propiedad con un solo inquilino. Tienes menos gastos de mantenimiento porque no tienes que pagar los servicios, ¿verdad? No tienes que pagar la luz, el agua, esos servicios lo paga el inquilino. Sin embargo, ustedes son responsables de pagar el impuesto de la propiedad y de pagar los gastos comunes, asociación, aquí le llamamos HOA. Entonces, todo lo que son los gastos comunes del edificio o de la comunidad, ustedes son los responsables de pagarlos y el inquilino paga lo que es los servicios que ellos usen. Entonces, los gastos del mantenimiento, normalmente, los gastos de los servicios son más bajos en una compañía, en una propiedad de renta a largo plazo. Esta inversión, normalmente, van a ver ustedes la ganancia, como yo les digo a los inversionistas que ya vemos como propiedades de renta a largo plazo, es más, si ustedes compran con un financiamiento y una renta a largo plazo, buscamos la manera para que la renta pues pague todo lo que es la propiedad, que pague la hipoteca, que pague los impuestos, que pague los gastos comunes. Eso es un ejercicio que nosotros hacemos para que la propiedad sea autosostenible y se pague completa. Sin embargo, pues por supuesto, ustedes le están apostando ahí a una renta a largo, a una inversión a largo plazo, es decir, le están apostando a una apreciación, a una valorización que la pueden recuperar en el día de mañana, en 5, 7 años, 10 años, que ustedes quieran vender esa propiedad. Tuvieron un inquilino que les pagó por 10 años la deuda y por supuesto, esa propiedad se va valorizando a través del tiempo. Entonces, es otro tipo de mercado, o sea, otro tipo de inversión que es súper válida, pero es otra estrategia dependiendo de cuál es lo importante para ustedes. Otra de las cosas, pues no depende de las temporadas, o sea, las propiedades de rentas a largo plazo, pues siempre se van a rentar, siempre las personas tienen dónde, tienen que tener dónde vivir. Entonces, es un mercado totalmente distinto y pues obviamente esas rentas a largo plazo pueden ser, tenemos muchas más opciones que las rentas a corto plazo. Las rentas a largo plazo no necesitamos como esta zonificación, licencias, permisos, entonces las rentas a largo plazo son el 99% de los edificios en Miami y de las casas y de los apartamentos se pueden rentar a largo plazo. A largo plazo, vuelvo y repito, una renta anual, un contrato de una renta de un año normalmente de manera tradicional. Entonces, este tipo de propiedades que pueden ser apartamentos, recuerden que aquí tenemos los tipos más comunes son los apartamentos o departamentos pues son los edificios en donde normalmente el costo de la entrada para comprar un apartamento es más bajo. Estamos hablando que en Miami podemos conseguir apartamentos desde 250 mil más o menos dependiendo obviamente del área, dependiendo de la zona, perdón, dependiendo de las condiciones del apartamento. Entonces, ahí podemos entrar o podemos conseguir un apartamento pequeño por un costo bajo. Pero el mantenimiento tenemos que vigilarlo porque a veces hay mantenimientos o gastos comunes que son elevados. Existen también los tan houses que son como los que vemos acá que normalmente los construyen mucho. Hay muchas comunidades ahorita nuevas de la constructora Linar que está dando incentivos espectaculares en este tipo de comunidades que son comunidades únicamente residenciales y te ayudan a pagar los gastos de escrituración el día de hoy. Entonces, son este tipo de propiedades que ven en la foto que son tan houses. Normalmente vienen, son de dos pisos, de tres habitaciones, con dos baños, son propiedades amplias, súper buenas para rentar y con un gasto de mantenimiento bajo. Entonces, esas propiedades las buscan muchos mis clientes, las buscan muchos los inversionistas para rentas a largo plazo que les digo que sean autosostenibles y que se paguen solas si ustedes quieren, por supuesto, un préstamo. Y el otro tipo de propiedades son las casas unifamiliares, ¿verdad? Que no están pegadas las unas a las otras en donde podemos rentar a largo plazo pero el costo de entrada es más alto en donde el mantenimiento, el costo de mantenimiento es nulo porque ellos no tienen asociación, no tienen gastos comunes pero una casa aquí la podemos conseguir desde unos 500 mil dólares y en adelante dependiendo de la zona, de las condiciones, años de construcción, dependiendo de todo. En cambio, los townhouses dependiendo también de la zona, del año de construcción y todo, podemos conseguir townhouses desde 380 mil dependiendo. Por ejemplo, en Orlando hay townhouses como estos que se están rentando súper bien, que se pagan solos y al mismo tiempo que están en una muy buena zona comenzando más o menos desde los 370 mil dólares nuevos y te pagan los gastos de cierre. Entonces, dependiendo, ¿verdad? del tipo de propiedad, del tipo de inversión y por supuesto del tipo de presupuesto que ustedes tengan, pues vemos cuál es la mejor propiedad para ustedes. Entonces, espero que hayan entendido lo que es la renta a corto plazo y renta a largo plazo y cuáles son las grandes diferencias. Ahora, si hablamos de tipos de propiedades como la preconstrucción y construida, ¿cuáles son los beneficios? Cuando hablamos de una propiedad en preconstrucción, es una propiedad que ustedes la están comprando en planos, en verde, le dicen en algunos países, en donde ustedes todavía no ven la propiedad. La propiedad se está construyendo o se va a empezar a construir. Entonces, ustedes literal les presentan planos, le dicen, mira, esta es la propiedad, ¿cómo va a ser? Este es el edificio, ¿cómo va a quedar? Estas son las fotos, pero la propiedad va a estar lista en un año, en dos años, en tres años. Incluso en Miami ya tenemos propiedades que van a estar listas para el 2028, que ya salieron al mercado. Entonces, depende nuevamente de cuándo es tu tiempo ideal para recibir esa propiedad. Si la quieres recibir en un año, dos años, dependiendo. Entonces, el precio inicial para esa propiedad normalmente es mucho más atractivo que comprar una propiedad ya construida. Ahora, el precio inicial normalmente te lo congelan al momento que tú haces el contrato. Te congelan el precio y el precio no cambia y por supuesto ellos a medida que van vendiendo y que van construyendo ese precio va subiendo, lo que llamamos una valorización inducida por el desarrollador. Entonces, de aquí a que te entreguen la propiedad, normalmente la propiedad en planos se valoriza aproximadamente un 10% anual. Entonces, la gente, muchas personas que compran propiedades en planos como estrategia de inversión, una vez que reciben la propiedad deciden si la quieren rentar o si la quieren vender. Entonces, eso también es importante como estrategia de inversión. La propiedad en planos, en reconstrucción, te permite dar pagos a medida que avanza la obra. Entonces, tú congelas un precio el día de hoy, pero no la tienes que pagar el día de hoy completamente. Tienes que ir pagando a medida que avanza la construcción y, por supuesto, al final, tienes que, puedes financiar el resto. Normalmente, un proyecto de reconstrucción te va a pedir entre un 30% o un 50% para entrar en el proyecto a medida que avanza la obra. Y después, puedes financiar el resto una vez que la propiedad esté construida. No te van a dar un financiamiento el día de hoy. Te van a dar el financiamiento una vez que la propiedad esté construida. ¿Ok? Ahora, normalmente, pues, esas son propiedades que tú recibes completamente nuevas, súper bonitas. La mayoría de las propiedades ahorita para rentas a corto plazo ya vienen amuebladas. Son propiedades que te dan los desarrolladores, te dan incentivos, o sea, te dan bonos, te pagan los gastos de escrituración, te dan ciertos beneficios. No todos, porque depende de la demanda. Si es un proyecto que se está vendiendo súper rápido y súper solo, pues, es poco probable que nos den algún tipo de incentivo. Pero sí, tenemos una demanda un poco más baja y el proyecto no se está moviendo tan rápido como ellos quieren, pues, podemos conseguir ciertas negociaciones. Por eso es bueno trabajar con un agente inmobiliario que sea experimentado, que los pueda ayudar a ustedes, que los pueda representar, pues, por supuesto, para conseguir las mejores negociaciones. Aunque yo sé que en sus países, si ustedes van directamente al desarrollador, ustedes pueden conseguir de repente un mejor precio. Aquí no. Para los desarrolladores, para las constructoras, los clientes somos nosotros, porque nosotros somos los que les llevamos el comprador final. Entonces, nosotros somos los que conseguimos las mejores negociaciones. A veces establecemos ciertas relaciones con ellos porque vamos proyecto tras proyecto que podemos conseguir ciertos bonos para ustedes. Entonces, no crean que si van directamente hacia el desarrollador van a conseguir mejores precios acá. Aquí no funciona así. Entonces, volvemos al tipo de propiedad. Las preconstrucciones, cuando ya está construida, consigues mejores seguros en las propiedades porque son propiedades que son construidas con los últimos códigos de seguridad. Entonces, los precios de los seguros bajan. El costo de lo que es el servicio, la electricidad es más baja porque te colocan todos los electrodomésticos de última tecnología que son ahorradores de energía. Y, por supuesto, los gastos de mantenimiento bajan, a diferencia de una propiedad que está construida. Entonces, tienes ciertos beneficios en lo que es la compra de una preconstrucción, apuntas un poquito más a la pulvalía, a comprar el día de hoy, flexibilidad de pagos y, por supuesto, estas propiedades que están así en reconstrucción, tú puedes conseguir de renta a corto plazo o renta a largo plazo, volviendo al tema de que sea la mejor zona. Por ejemplo, este edificio que tenemos atrás es un edificio que le pertenece a un proyecto que está en preconstrucción en la ciudad de Orlando, específicamente diseñado para las rentas a corto plazo cerquita de los parques de Disney. Es un proyecto que comienza desde 340 mil dólares que tú lo puedes ir pagando a medida que avanza la obra y, por supuesto, al final te permite lo que es la renta por noche en donde ellos se encargan absolutamente de todo y la propiedad te da para pagar todo y te sobra dinero. Hay varias opciones como esas pero simplemente para que tengas una referencia en donde tú puedes ir pagando en donde puedes ir teniendo esa flexibilidad y, por supuesto, al final usar la propiedad y, por supuesto, tener una propiedad nueva, bonita, moderna, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener con una propiedad construida? ¿Cuáles son los beneficios? Una propiedad construida, por supuesto, es una propiedad que ya nos permite tener un flujo de caja inmediata. Ya podemos rentar la propiedad de forma inmediata. Ya tienes, por supuesto, la seguridad de cuáles son los gastos que vas a pagar, cuál es la asociación, cuáles son los impuestos que vas a pagar porque la propiedad ya existe. Ya puedes ir a verla, ya puedes ver realmente cómo se ve la propiedad y si realmente te gusta o no te gusta. Por supuesto, es una propiedad en donde tienes que tener un fondo de mantenimiento si la propiedad es vieja. O sea, si la propiedad ya tiene más de 10 años construida, yo diría que más de 5 años de construida ya deberías de tener un fondo para cualquier cosa que se dañe en la propiedad. Entonces, en este tipo de propiedad la valorización es un poquito más estable en el sentido que es una propiedad que ya está construida, ya como que dice su proceso de valorización inicial pasó, se sigue valorizando junto con cómo se comporta el mercado que normalmente en Miami y Orlando tenemos una valorización de un 8% anual. Entonces, estas son realmente las cosas que ustedes deben de tener en cuenta. Una propiedad construida, por supuesto, te permite ya tener las dimensiones de cómo va a quedar, cuáles son los acabados. Por supuesto, tienes que ver si la quieres renovar a tu gusto, si la quieres personalizar, ya un alquiler completamente inmediato que ya la puedes rentar y por supuesto tienes menos riesgos de el cambio de estimados de proyecciones de números, de estimados de cómo va a quedar el proyecto. Entonces, una cosa por la otra dependiendo, si ustedes ya tienen el dinero disponible y si ustedes de repente quieren empezar a pagar la propiedad y a rentarla, pues una propiedad construida puede ser tal vez la mejor opción para ustedes. Es dependiendo de cuál es, qué es lo más beneficioso, cuál es su plan de inversión. Por ejemplo, en la lámina que tenemos aquí atrás está el edificio de Elzer que se los he presentado en muchísimos webinars pero es que realmente es una muy buena inversión. Es un edificio que ya está construido, ya está listo. Es el único edificio en el downtown de Miami actualmente que te permite las rentas a corto plazo o te permite rentar a largo plazo o vivir. O sea, es el único edificio que te permite esa sin restricciones, por así decirlo. Tienes vistas directamente al agua, está caminando de todo y es un edificio nuevo. O sea, lo acaban de construir, ya tú lo puedes comprar pero ya lo puedes ver. Entonces, esto es un ejemplo de una propiedad construida pero también hay muchos. todos estos edificios que ya tienen años de haberse construido, pues por supuesto también son opciones que podemos buscar. Entonces, espero que les haya gustado por supuesto este tema en donde ya definimos, ¿verdad? Rentas a corto plazo o largo plazo. Propiedades construidas o propiedades en planos. Hablamos de ciertos ejemplos de edificios y de proyectos que están actualmente al mercado disponibles para cualquier persona pues por supuesto que les interese. Si ustedes quieren saber un poco más de mí, quieren seguirme en las redes sociales, mi Instagram es neymar.realtor. Sé que muchos de ustedes ya me están siguiendo por ahí, a veces me saludan, le dan like a mis videos y por supuesto ahí coloco historias, coloco cosas de proyectos que están saliendo para que ustedes tengan también las mejores opciones. Mi canal se llama Bienes Raíces en Florida con Neymar Carrero en donde todos estos espacios quedan grabados allí para que ustedes tengan la posibilidad de volverlos a ver o de ver otros capítulos anteriores. Si ustedes tienen alguna pregunta en este momento la pueden colocar en el logo que está abajo del Zoom que salen dos nubecitas, una Q y una A para que me quieran hacer preguntas. Si ustedes ya me quieren contactar directamente porque quieren una asesoría personalizada que realmente es lo que más les recomiendo. Si ustedes quieren evaluar cuáles son las mejores opciones, quieren analizar el tipo de propiedad, quieren reunirse con parte del equipo, entonces pueden escribir a más 1 786 529 4119 Pueden escribir también el correo electrónico info arroba neymar carreros punto com y personas de mi equipo los van a estar acompañando si ustedes quieren tómenle foto a esta diapositiva si ustedes de repente sienten que no es el día de hoy o sienten que no es el momento indicado para ustedes porque están vendiendo una casa o porque están ahorrando dinero. Entonces tómenle la foto y por supuesto ya cuando ustedes sientan que es el momento indicado para ustedes por supuesto estamos aquí para ayudarlos pero para todas las personas que ya tienen esa información que ya están listos para invertir el día de hoy pues por supuesto la invitación es a que no hagan las cosas solas a que se sientan conmigo a que realmente podamos analizar cuál es el plan de inversión y por supuesto guiarlos y asesorarlos en todo el proceso para que no cometan los errores más comunes que cometan los inversionistas al invertir aquí en Miami gracias por acompañarme en este video espero que les haya quedado súper claro las diferencias entre rentas a corto plazo rentas a largo plazo porque construcción o construidas realmente es una información valiosísima para ustedes y los invito realmente a que me contacten y a que nos sentemos automáticamente en una cita por Zoom nos conozcamos realmente yo poder entender su historia poder entender su plan y poder asesorarlos conjunto con todo el equipo así que si te gustó este video por supuesto no dejes de compartirlo con cualquier persona que tú crees que le pueda interesar dale like suscríbete para que veas más videos como este y por supuesto no dejes de contactarme si estás interesado yo sé que te puedo ayudar nos vemos en el próximo video bye